Para darle lectura al dictamen... Bonos, vehículos y teléfonos celulares son privilegios que llegaron a su fin en la Asamblea Legislativa, esto como parte de una política de austeridad impulsada por la bancada CIAN. Los parlamentarios aprueban la medida que permitirá un ahorro de 7 millones de dólares al año y 21 millones al final de la legislatura. El mensaje ha sido bien recibido por la ciudadanía, porque es una de las cosas que ellos más estaban esperando y de las cuales ellos nos reclamaron más durante nuestra campaña. Ellos ya no quieren ver más beneficios innecesarios para esta legislatura y yo creo que este mensaje que dio ayer nuestro presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ha sido muy bien recibido por la ciudadanía, nosotros estamos respaldándolo totalmente. El resto de los partidos también avala un recorte del gasto. Consideran que eran costos innecesarios para sus funciones. En la legislatura anterior los directivos planearon gastos exorbitantes, como por ejemplo la compra de semillas, fruta deshidratada, agua, café, té, hielo, refresco, chocolates, entre otros, por un monto de 128.112.95 dólares. La reducción de privilegios que por tantos años han sido abusados aquí me parece algo positivo y me parece que también es un ahorro significativo. Y que gracias a Dios los diputados ya no van a andar en vehículos que son de la Asamblea para asuntos personales. No es necesario que nos den carros, no es necesario que nos den esos bonos que la gente tan mal ha visto todos estos periodos legislativos. El presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, también informó que la reducción es fruto del recorte de dinero que tendrá cada fracción legislativa para la contratación de personal y que los fondos comenzarán a ser entregados proporcionalmente según el número de diputados de cada bancada. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. ¿En qué sentido se autorice al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda? Gracias.